San Simón A bailar con los lejones San Simón San Simón Fuerza San Simón Diez años contigo San Simón querido ¡Eh, eh, eh! Y nuevamente Te amo San Simón Esos tus ojitos Que me están mirando Tus lindos ojitos Me están embrujando Cuando vas bailando Siento que he delido Este ritmo alegre Que a mí me enloquece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!